¡Suscríbete! Son Martes de Polaca con Delfino Antonio Vázquez, análisis y opinión con un toque especial acompañado de grandes invitados en tu noticiero de las 8 de la noche, solo por MBM Televisión. Televisión en movimiento Televisión en movimiento Todos los días sucede algo en Oaxaca, nada se escapa de la opinión pública, todo está en La Mira con Alexi Espinosa. De lunes a viernes de 4.30 a 5 de la tarde por el canal 071 de Easy en La Mira con Alexi Espinosa. Todos los martes en Noticias de la Noche son Martes de Polaca con Delfino Antonio Vázquez, análisis y opinión con un toque especial acompañado de grandes invitados en tu noticiero de las 8 de la noche, solo por MBM Televisión. Televisión en movimiento Televisión en movimiento Televisión en verde y negro muy vistoso este uniforme de Tigrillos Dorados y Porteños FC con su uniforme azul, un azul que se va, bueno, que viene de arriba hacia abajo en un degradado color blanco. Televisión en movimiento 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 a nuestro compañero y amigo Pablo Vázquez quien se queda ya en estos micrófonos para narrar el Tigrillo Dorados contra Porteños FC Muchísimas gracias Alfredo Canseco Buena tarde a todos los que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas ya listos y ya mueve el equipo de Porteños en este partido como bien lo comentas ya últimas jornadas de la temporada regular para Tigrillos Dorados que busca mantener el invicto primero y después seguir con el paso prácticamente perfecto en casa ahí está Vladimir Zúñiga retrasando y equivocando en la jugada viene en su trabajo también recuperando el joven con el número 27 Alexis Zárate después viene del trabajo Tigrillos Dorados recuperando el esférico y es Marco Ortiz el arquero felino el que levanta recoge está ya buscando un compañero ya lo encuentra y vuelve a jugar el esférico Tigrillos Dorados MRSI un partido que en el que Tigrillos aparte de buscar mantener el invicto también estarán buscando mantener la punta de su sector esta escuadra de Jesús García Belino que ha tenido un 2017-2018 de maravilla una temporada en la que hubo muchos movimientos debido a que el hermano mayor los chapulineros de Oaxaca también requirieron de jugadores Tigrillos terminó por no verse afectado por todo ese número de jugadores que subió por obligación prácticamente a la segunda división liga premier del fútbol mexicano y aquí están los Tigrillos dando la cara también por el fútbol oaxaqueño hoy contra nuestros amigos porteños también de Oaxaca pero ellos de Salina Cruz el disparo pasa por encima de la portería de Marco Ortiz la primera llamada de la visita que hoy viste con un uniforme pues prácticamente en azul pero en distintas tonalidades un degradado de este color azul y bueno vamos a ver que nos ofrece este equipo de porteños dirigido por Juan de Dios Uribe un viejo conocido también de de Tigrillos dorados si exactamente y aquí estamos ya listos para que mueva una vez más el arquero Marco Ortiz un portero que ha tenido muy buenas actuaciones y que también ha sido parte fundamental para que Tigrillos dorados se mantenga con el cero en el departamento de juegos perdidos ya 28 jornadas con esta Alfredo si Pablo varios movimientos realiza Chucho García Belino para esta temporada para este partido perdón si ya ya me está regañando Pablo que si ya di las alineaciones si ya ya las dimos hace ratito Pablo pero bueno vamos a ver que nos trae este equipo y hay que recordar el pasado felino del profesor Juan de Dios Uribe estuvo también en Tigrillos Dorados hace algunos años te dejo Pablo y porque aquí busca la escuadra local ahora es Jefferson Olmedo uno de los que tiene la oportunidad ahora para esta jornada de salir como titular en la escuadra de Jesús García Belino Sidoro Bautista levantando la cara no encuentra gente adelante así es que se acompaña con Edson Santos termina por equivocar en el pase el Tona y esto le regala a Porteños un saque de manos ahí está bien ejecutado por José González rápido también con la presión y esto es lo que nos ha tenido acostumbrado Tigrillos Dorados la recuperación en media cancha y rápido también a salir jugando a buscar que esté mal acomodado el equipo rival ese jovencito lo vimos hace 15 días Alfredo a Juan Reina tuvo unos cuantos minutos por ahí recordarás par de contragolpes de Tigrillos Dorados encabezados por el casaca número 32 y ahora bueno sale también como titular moviendo ya sus piezas Jesús García Belino de cara a lo que se viene en la liguilla son varios los jugadores que nos ha tenido acostumbrados a verlos en el once titular que ahora se encuentran en el banquillo hoy Josué Márquez que dicho sea de paso Alfredo Canseco platicaba con un servidor en la mañana buen jugador y que de a poco también se ha ido ganando la titularidad ahí es el que mueve José Márquez pero dice el árbitro a ver momentito vamos a esperar a que su compañero se reincorpore y aparte creo que por ahí estaba rodando todavía el balón cuando lo puso en movimiento buen jugador este Josué Márquez que hoy sale portando el gafete de capitán y aprovechamos para enviarle saludos al profesor Gustavo Collins entrenador de porteros de chapulineros que está viendo aquí a los tigrillos también hay que recordar su pasado por este equipo felino realizando un excelente trabajo como siempre si entrenas con el rojo Collins seguramente vas a ser un poder portero hasta yo entrené con él en alguna ocasión cuando estaba entrenando a Alfredo a mi hijo el pequeño me iba yo también ahí a que me echara la mano el profe Collins saludo afectuoso al buen amigo Gustavo Collins y felicitarlo también esos chapulineros de Oaxaca ayer tuvieron una espectacular actuación en el estadio del Tecnológico que ahora se encuentra a nuestras espaldas Alfredo y que de verdad que vibró con cinco grandes anotaciones de estos chapus que jugaron el partido de ida de los cuartos de final de la serie B Liga Premier MX los chapus si no llega a pasar algo monumental los chapus estarán en las semifinales también saludos al profe Poncho que ya se asomó por ahí Poncho León Méndez ahí anda con el profe Camachín también directivos del Tecnológico de Oaxaca y que bueno pues facilitaron estas instalaciones para el partido de hoy hay que recordar que se está llevando a cabo la segunda copa Chapulineros es por eso que no se pudo jugar en el Cabrera Carrasquedo este encuentro ahora casa de estos Tigrillos Dorados mientras tanto Jefferson Olmedo va buscando ahí forcejeando con el defensor de porteños también corpulento y de buen físico el número 30 Gandhi Manzanares Jefferson Olmedo solamente pudo incomodarlo y termina por ganar el saque de manos para estos Tigrillos Dorados MRCI Tona Santos viene a poner el esférico en movimiento se acerca uno se acercan dos compañeros es Jefferson Olmedo el que llega cómodo le devuelve al Tona Santos y este va a tener que ir hacia atrás acompañarse no decidió ir en la personal y terminó por regalar el esférico en la jugada porteños que hoy por el parado que estamos viendo también viene buscando el resultado bastante gente por cierto todavía hay algunos que están de vacaciones ¿verdad Alfredo? entonces todavía pueden darse una vuelta y disfrutar del partido aquí en la capital guagaqueña nuestros amigos de Salina Cruz hoy sábado ya que es 7 de abril ya ya 7 de abril ya se nos está yendo el año ya ya rato 10 de mayo luego luego el mundial el mundial y se nos acaba el este 2018 Pablo rápido así es Jefferson Olmedo no pudo peinar la redonda después en el despeje se mete en algunos problemas Alan Hernández esto lo puede aprovechar el atacante de Porteños el árbitro si vio en la jugada el jalón sobre el defensa central de Tigrillos Dorados no le gustó tanto a la gente que hoy viene apoyando a los visitantes como a los mismos jugadores de Porteños pero si se vio claro que las dos manos del Cazaca 27 Alexis Zárate fueron sobre la playera del jugador de Tigrillos Dorados y después de los jalones vino la falta una vez más el jovencito Juan Reina intentaba primero hacer el control no logró acomodarse bien para ya enfilarse al área del rival esto lo aprovecha la defensa de Porteños le roba el esférico y después Juan Reina termina por realizar la falta en el último tercio de campo de este equipo entonces es azul difuminado degradado 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 ok ahí está Porteños este equipo que está debutando en la tercera división esta fue su primer año futbolístico dentro de esta división y te dejo Pablo porque parece que hay peligro si organizando ahora por la banda de la derecha se antojaba más como para que viniera después del recorte con un centro ahí buscando alguien ya dentro del área el jugador David Rojas se animó vino con el disparo de pierna izquierda salió el tirito chorreado y fácil a las manos de Marco Ortiz que ya también largó su despeje ahora vuelve la número 5 hasta los dominios del arquero se equivoca bueno más bien no hubo comunicación entre el portero y el jugador en media cancha y otra vez es el mismo Rojas quien intentó el centro pero salió completamente desviado de la portería saque saque de meta para Tigrillos Dorados MRCI muchos movimientos lo decíamos hoy en el once titular bueno vuelve al once titular Alan Hernández quien comenzó en la temporada como capitán después perdió el gafete uno de los que estuvo de capitán fue este que ahorita estaba forcejeando a Alejandro Audelo sí pero no aparece en gente como el que estaba como capitán nuestro amigo Irvin Chávez Jaime Castillo Jaime Castillo claro también Irvin Chávez no aparece Brian García en fin varios varios movimientos que hace el profesor Jesús García Avelino yo creo que a sabiendas de que ya tienen el boleto en la liguilla le prefiere darle rotación a su plantel y darle oportunidad a jugadores que no están teniendo minutos para tenerlos en ritmo para cualquier contingencia ahora que ya se acerca la liguilla Pablo la parte importante de este torneo lo que verdaderamente importa y por lo que luchas todo el año prácticamente si uno de los que le daba minutos de juvenil al profe García Avelino era Julio Cuevas hoy está en la banca el jovencito número 17 también Isamir Piñón era de los titulares el casaca número 7 también se encuentra hoy en el banquillo y aparte de lo que comentas las ausencias de jugadores como o que por lo menos uno no aparecen aquí en la cédula que nos dieron Irvin Chávez y Jaime Jaime Castillo a Jaime lo saludamos hace unos momentos no venía no fue convocado el día de hoy este me comenta que tiene por ahí un problema físico tiene una lesión y que bueno prefieren guardarlo y cuidarlo para lo lo que ya viene que repito la parte importante lo que cuenta verdaderamente en el fútbol si la liguilla porque después de todo el buen trabajo que se hace en el 2017 2018 en toda la temporada que trae carga de 30 partidos si terminas en las primeras de cambio quedas fuera entonces no habrá servido de nada la espectacular campaña de Tigrillos Dorados aquí pierde en media cancha el capitán Josué Márquez y esto lo puede aprovechar el equipo de porteños levantando la mirada no vino viene con el cambio de juego era Francisco de la Cruz el que intentó venir con el trazo de más de 30 metros y ahora el que se equivoca es Edson Santos lo puede aprovechar porteños ese Rojas quien se perfila para entrar al área ahí estaba en el toque pero bien se cruza el defensor Alan Hernández termina por rozar el esférico y este llega a las manos del arquero Marco Ortiz animó porteños y estuvo a nada de conseguir por lo menos algo de peligro en el marco de Tigrillos Dorados MRCI circulando el esférico y esto lo vemos muy a menudo con la escuadra de Jesús García Avelino cuando no hay nadie descubierto en la parte de adelante vienen se apoyan y esperan a que alguien se mueva no caen en la desesperación y con el balonazo largo de repente si hay que venir con los trazos de 30 40 metros pero es cuando la situación lo amerita aquí estaban buscando a Vladimir Zúñiga por la banda de la derecha siempre siempre bien pegado a la línea el casaca número 12 ahora el trazo quedó muy largo y el saque de manos fue para porteños pero rapidito perdió el esférico esta banda de la derecha que le ha dado muchos frutos a Tigrillos Dorados en parte gracias a quien hablábamos a Vladimir Zúñiga que siempre llega a línea final mete buenos centros y a veces también acompaña y él es el que termina las jugadas ya de derecha hacia el centro y ahora puede aprovecharlo Tigrillos está en el otro costado y Vladimir Zúñiga se entra en los linderos del área y está buscando el centro Alejandro Audelo pero bien se cruzó el defensor visitante y solamente consiguen el saque de manos sube Márquez esperando que alguien venga con el movimiento buscaba Isidro Bautista no consiguió conectar con el jugador y después Audelo en el forcejeo termina por perder el esférico saque de manos para estos porteños unos momentos más estaremos también echando el ojo a lo que es la tabla del sector 3 de esta tercera división hay alguien que baje el esférico Marco Ortiz termina por pasarse y ahí todavía en el forcejeo Vladimir Zúñiga con el atacante de porteños no hubo control de parte de ninguno de los dos y al final pierden la jugada el equipo visitante los locales ahora estaban intentando armar el contragolpe pero ahí muy cerca de la jugada el árbitro central Edgar Vicente Ojeda decreta que hubo falta en la jugada dentro del círculo central ahora el disparo es potente de pierna derecha David Rojas se animó de larga larga distancia muy bien en el trabajo con los dos puños Marco Ortiz termina por enviar a un costado del terreno de juego a ver bueno parecía que era saque de manos no va a ser tiro de esquina por la punta de la izquierda para el equipo visitante de a poco apretando y lo decíamos vino a buscar el gol al microestadio del tecnológico de Oaxaca esta escuadra de Salina Cruz despeje va directo al capitán Josué Márquez retrasa hacia su portero esperando esperando a que se acomode bien el equipo de Tigrillos Dorados y lo que decíamos cuando amerita la jugada vienen con el balón largo ahora el cabezazo es defensivo pero cae en los dominios de Vladimir Zúñiga Vladimir Zúñiga acompañando con Josué Márquez Márquez con Audelo ahora Gaetán como que se metía en algunos problemas termina por tocar de buena manera y es Porteños el que saca agua del pozo la gente muy metida y por ahí se puede llegar a escuchar todavía como se mete la afición de Porteños con el árbitro no le gustó que solamente se marcara la falta estaban pidiendo algo más pero no parece que está en lo correcto el señor árbitro falta balón parado para Porteños y la llamada de atención nada más de palabra para el jugador Felino van a ser 2, 4, 5 los atacantes de Salina Cruz que van a ir al área de Tigrillos Dorados esperando que el balón vaya al corazón de los dominios de Marco Ortiz el portero Felino que acomoda solamente a una a un compañero en la barrera y ahora está muy atento de lo que suceda a continuación jugando en línea Tigrillos Dorados prácticamente entrando al área grande allá va el balón es largo parecía que te echaba a todo mundo pero bien se cruza el defensor de Tigrillos Dorados y en el despeje ahora pueden armar la contra Reina con Audelo Audelo con muchos problemas en el control termina sabe Dios como tocando para un compañero y después en la jugada le cometen falta al casaca número 6 ahora son los deporteños los que se quejan que no hubo falta pero me parece que lo bajan de manera indebida si 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 bien marcada la falta justo pasando el círculo central Alejandro Audelo me lo bajan me lo bajan de fea manera y bueno vamos a ver cómo se comporta este equipo de Tigrillos con estas modificaciones prácticamente la columna vertebral que venía jugando la cambia totalmente cambia a un central titular como Jaime Castillo a Irvin Chávez el armador y a este Brian García exactamente y nos quedamos también igual con esa pregunta Abraham Gaitán que por lo regular siempre está en la contención ahora lo vemos como último hombre ahí acompañando como defensa central a la a la saga de Tigrillos Dorados aquí en el centro el balonazo pedían algo en la jugada Josué Márquez cayó al césped pero no hubo no hubo absolutamente nada aquí saludando también al atacante de estos chapos ex Tigrillo Dorado que viene a ver a su ex equipo el buen el buen Jason Jason Sainez saludos gran jugador si eh de esos que ya no hay aquí en Tigrillos la rompió lució en las últimas campañas ahora jugando para Chapulineros de Oaxaca por cierto también hace unos instantes pasaba aquí frente a nosotros el profe Horacio Macedo director técnico del equipo Saltarín vamos a ver si se anima a darnos unas palabras también porque sería importante escuchar pues su su opinión sobre lo que vivió ayer su equipo una goleada de escándalo solamente yo recuerdo y exactamente en este pasto sintético el 5-0 fue contra Tecamachalco y el 8-0 contra Cuatetes exactamente el 8-0 contra Cuatetes pero de ahí fuera una victoria para Chapulineros de 5 más goles no no lo había recordado en todo y ahora lo consigue en Liguilla y contra el actual Monarca Yalmacán importante ese resultado que ayer estamos cantando a cada rato los goles de Chapus balones largo Alejandro Odelo estaba buscándolo pegado a la línea del lado izquierdo el árbitro dice no hubo nada en la jugada el saque de manos es para porteños y mientras tanto los minutos también van transcurriendo y todavía no hemos tenido nada de peligro en cualquiera de las dos áreas no muy trabado muy trabado este encuentro hasta el momento imponiéndose digamos que la zona de recuperación a las ofensivas los porteros no han tenido que emplearse a fondo esperemos que conforme transcurran los minutos podamos tener emociones o no nos vayan a decir que con las de ayer ya fue suficiente porque ayer sí hubo muchas emociones fíjate que también y lo hemos platicado en las transmisiones de tercera división con tigrillos dorados de a poco se habían ido acostumbrando a la cancha del carrasquedo y ahora bueno dicen compadres que creen van a jugar en pasto sintético y vámonos al instituto tecnológico de oaxaca ya cuando tenían por ahí de seis partidos en el manuel cabrera carrasquedo pero ya lo comentabas es también pues por la segunda copa chapulineros que se está desarrollando aquí en la capital oaxaqueña más de 30 equipos los que se presentaron para esta segunda edición escuadras de cimatlán ocotlán mitla el tule y la capital oaxaqueña la falta es río grande río grande exactamente nos acompañan nuestros amigos allá de la región de la costa ya estará culminando esta segunda edición para la próxima semana tendremos todos los resultados quienes salieron campeones y a lo mejor algún nombre de algún jovencito o niño que ya también esté ganándose la oportunidad de ir a una de las escuadras pertenecientes al club deportivo MRCI sí sí seguramente habrá llamados de esta copa coca cola para pues jovencitos que que vinieron a jugar a mostrarse y que seguramente estarán haciendo parte de las filas de chapulineros de Oaxaca sí ojalá que así sea el partido sigue en un impas no hay dominio de ningún equipo no hay claridad no hay profundidad hasta este momento vamos a ver quién de los dos equipos se decide a romper esta parsimonia que tienen este nudo que hay en la media cancha no hay no hay claridad no hay desborde por las bandas no hay esa jugada que desequilibre hasta el momento pues partido parejo ¿no? que ninguno de los dos equipos ha podido imponer condiciones vamos a ver que cómo es que ambos directores técnicos por cierto oaxaqueños los dos Juan de Dios Uribe y el profe Jesús García Abelino es el que decide o modifica para poder cambiar este el rumbo de este encuentro Pablo si 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 porque estamos llegando también a ya prácticamente media hora de partido poquito menos y no se ve por donde cualquiera de las dos escuadras puedan llegar a a conseguir algo de peligro ya no a conseguir anotación algo ya en alguna de las dos porterías si bien es cierto se han animado con el tiro de larga distancia los disparos no han sido nada como para resaltar y sobre todo eso que no ha tenido llegada como bien lo comentas Tigrillos Dorados que nos acostumbra mucho por las dos bandas una de las bandas lo decíamos con Vladimir Zúñiga hoy tampoco está Javier Cruz el Falcao el jugador que va mucho siempre pegado por el lado de la izquierda y que también llega mucho hacia la línea final mete buenos centros esto hasta el momento como que ha sido también parte fundamental para que Tigrillos Dorados hoy no haya tenido nada de peligro en cuanto a centros se refiere si por una banda como decías con el Falcao Cruz y por la otra Brian García son los que y por ahí vemos que se voló el banderín de tiro de esquina del lado izquierdo seguramente el asistente se va a dar cuenta y va a pedir que se vuelva a poner la bandera y rápidamente te hacemos la invitación a que formes parte de las academias de Chapulineros de Oaxaca recuerda que estas academias te brindan una formación integral puedes formar parte de las academias de Chapulineros desde los 5 hasta los 17 años y siempre siempre vas a encontrar una academia de Chapulineros cerca de ti forma parte de los mejores entrena con los mejores en las academias de Chapulineros el semillero del futbolista oaxaqueño fíjate se me estaba pasando ahorita que estamos hablando de lo de la copa y que recalcas esto de las academias también los amigos del tequio una academia que hace no mucho abrió sus puertas teniendo buena respuesta y ahora también participando en la segunda copa Chapulineros de Oaxaca Peños consigue recuperar en media cancha venía con el trazo largo el jugador David Rojas pero no consiguió contactar con su compañero de equipo esto lo hemos vivido durante todo todo lo que tenemos de partido aquí lleno de jugadores la media cancha y es muy complicado que alguien haga lo que en estos momentos nos está regalando por el costado de la izquierda porteños ahí quitándose dos enemigos después con el centro va directo a las manos de Marco Ortiz pero esto es lo que podríamos tener y que termine por darle algo alguna de las dos escuadras un desborde la gambeta quitarse a rivales de encima y después agarrar ya mal parado a la defensa del equipo rival ya se para mira todo el equipo bueno toda la banca de Tigrillos Dorados ya está en movimiento algo algo no le está gustando al profe Jesús García Belino y no nos sorprenda que en estos momentos bueno en cualquier momento venga un movimiento si no le está gustando nada digo como nosotros tampoco el desarrollo de este partido seguramente va a venir un mensaje desde la banca del profesor Jesús García porque si bien es cierto que la liguilla ya está asegurada pues hay que cerrar el torneo de la mejor manera sobre todo por la cuestión anímica Pablo ahorita sería un golpe muy duro para Tigrillos el perder el invicto en estos momentos y sobre todo como local te dejo Pablo estaba buscando ahora con el balón filtrado porteños era Jesús Pérez el que intentaba habilitar a Carlos Santiago el toque quedó muy largo y bien trabajando en su área Marco Ortiz no hubo problema nada nada que volver a resaltar en este partido con estos Tigrillos Dorados si han tenido más el balón han circulado más el esférico en este pasto sintético del Instituto Tecnológico de Oaxaca pero yo que recuerdo no han tirado a portería no tiene razón no ha habido ningún disparo a puerta y bueno mientras estos muchachos se ponen a jugar vamos a enviar saludos rápidamente a Paola GL a Ulises González a Manuel Ramos al profesor Pepe Hernández él es el entrenador de las selecciones de fútbol de la Universidad La Salle saludos al profe Pepe y Adriana SH dice siempre Tigrillos bueno pues muchas gracias a todo el público que nos sigue pueden mandar sus comentarios cuando bueno a buena hora viene llegando nuestro amigo Leo compañero reportero gráfico y aparte presidente de la UPI así es saludos también ya se va a acomodar también va a buscar el mejor ángulo va a tener una multa también bien en la barrida Edson Eltona Santos y esto puede traer algo de peligro pega el grito Jefferson Olmedo bien pegadito por la banda de la izquierda buscando el desborde bien excelente el trabajo de César Jiménez se cruza el defensor de Porteños mete el cuerpo y deja que el balón siga su camino abandona el terreno de juego saque de portería para Porteños quiero decir y en estos momentos el árbitro está llamando la atención alguien va a ver un movimiento ya no es lo que decíamos Jesús García no está nada contento con el accionar de su equipo y a la distancia y por ese peinadito sabemos que es Isamir Piñón el que va a entrar al terreno de juego ya está lista el número 7 de Tigrillos Dorados fíjate Jefferson Olmedo va a salir del terreno de juego un muchachito que decíamos tiene hoy la oportunidad de venir a la titularidad de Tigrillos Dorados no le gustó la accionada Jesús García Belino y ya lo remueve del 11 titular sale con el número 28 Olmedo entra al terreno de juego Isamir Piñón apenas al minuto 32 Pablo en este cambio es cierto que no se ve muy a menudo en el fútbol de cualquier categoría la que usted me diga solamente que venga por una lesión alguna algún tipo de golpe algo así es que vienen ese tipo de cambios al minuto 30 al minuto 25 bueno en la primera mitad es muy difícil ver movimientos pero el profe decide que hay que meterle el cambio de velocidad y a ver si esta la aprovecha Tigrillos Dorados la primera para Isamir Piñón se anima con el disparo de larga distancia el balón rebota sobre uno de los defensores deporteños vamos a tener el tiro de esquina por la punta de la derecha para Tigrillos Dorados lo decíamos esto puede ser un arma que puede utilizar Tigrillos Dorados si no llega a línea final los disparos de larga distancia y ahora el viento está a favor presente y exacto está a favor de Tigrillos Dorados pueden animarse ya lo intentó Isamir Piñón ahora es Alejandro Delo con el centro bien en el trabajo defensivo porteños el rebote cae para Vladimir Zúñiga Zúñiga buscaba en el área a Josué Márquez el capitán que se fue alegre al ataque sabemos va bien por arriba y ahora lo buscaban no hubo oportunidad y hay que regresar le dicen tanto a Márquez como Alan Hernández que estaban del otro lado del terreno de juego ahora ya pegan la carrera y ya se acomodan en su posición una vez más recupera Tigrillos Dorados y vuelve a buscar la contra Abraham Gaitán el que estaba metiendo la pierna fuerte el árbitro considera que hubo falta sobre el casaca número 27 Alexis Zárate tener el balón parado porteños cosa que no hemos visto mucho muy pocas faltas eso es cierto pero también escasas oportunidades de goya si rápidamente antes de que se cobre esta falta saludos a Eliseo Carmona a Joel Vázquez a Tiago Mota Tiago Mota a Titanium al Chaco Medina que nos está viendo saludos al Chaco Medina a Omar Izquierdo de Milenarios de Oaxaca saludos saludos y a Diané González así es mucha calidad los equipos oaxaqueños saludos a Omar Izquierdo y al Chaco Medina que ya se prepara para mañana si también mucha suerte a nuestros alebrijes de Oaxaca que estarán saltando al terreno de juego mañana en el Agustín Coruco Díaz partido de cuartos de final y a y a ¡Suscríbete al canal! 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 garcía lo decíamos se podía animar la distancia era más corta y terminó por sorprender con champlazo por encima de la barrera ya lo está ganando porteños y tigrillos dorados va a tener que apretar las tuercas si es que quiere mantener el invicto alfredo canseco como viste el cobro de este chamaco israel garcía que acaba de arrancar los gritos de la afición de porteño excelente manera de contactar el balón dejó sin oportunidad a marco ortiz y el visitante ya lo gana en un resultado hasta cierto punto sorpresivo porque bueno sabemos la diferencia de puntos que tienen estos dos equipos en el grupo 3 y el favorito era tigrillos pero porteños lo comentábamos justo antes del cobro le está plantando partido a tigrillos y ahora ya los tiene contra la pared y bueno peligra y en serio el invicto de tigrillos dorados y mira que le va a decir con un equipo del mismo estado de oaxaca para que la cuña apriete y todavía falta mucho tiempo estamos prácticamente en la recta final ya de esta primera mitad pero tigrillos no ha sido el equipo que nos ha acostumbrado durante toda la campaña jesús garcía abelino lo sabe y va a traer más movimientos para el segundo tiempo tigrillos dorados si no le ha dado el juego colectivo una jugada balón parado puede ser alejandro audelo va a cobrar el balón parado 2 4 6 jugadores de tigrillos dorados esperando en la jugada el trazo es buscando que alguien llegue con la cabeza el balón abandona el terreno de juego saque deportería tigrillos también va a tener que jugar con la cabeza no nada más es con los pies este deporte alfredo canseco cuando en este momento el árbitro dice no más en este primer tiempo vámonos a descansar quince minutos y nosotros regresamos en un momento más para ver si nos acompaña el profesor camachín coordinador de actividades deportivas y extraescolares del tecnológico de oaxaca para que nos platique cómo va este esta preparación para el evento nacional intertecnológico vámonos unos momentitos regresamos con este porteños 1 tigrillos dorados 0 2 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 tigrillos dorados 0 3 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 tigrillos dorados 0 4 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 tigrillos dorados 0 ¡Suscríbete al canal! 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 Cabo Cruz, se nota, se nota que no están en el terreno de juego, no hay profundidad por parte de Tigrillos, esperemos que estos muchachos que hoy les da la oportunidad, Jesús García Avelino, pues respondan, respondan y puedan poner esto un poco más parejo y sobre todo puedan darle volumen de juego y profundidad al equipo oaxaqueño. Ya por lo menos en estos últimos, bueno en estos primeros minutos, más bien de la segunda parte, Tigrillos es el que ha ido al frente y solamente un hombre en punta para porteños, este que ahora estaba buscando el balonazo, llega directo a las manos de Marco Ortiz, el esférico buscando que alguien se mueva, bien, ahí está el que decíamos acaba de ingresar, Carlos Cruz, no hizo buen contacto con el balón y ahora vamos a tener el saque de manos para porteños. El clima como que está mostrándonos un poquito de agüita aquí encima del microstare del tecnológico, parecía que ya comenzaba la lluvia, ¿eh, Alfredo? Sí, es raro el clima en estas fechas, no tiene por qué estar nublado ni mucho menos con este viento, Pablo, sin embargo, bueno, favorece a los muchachos, se enfría este estadio, este pasto sintético que con el sol es verdaderamente muy, muy caliente, sin embargo, ahorita el clima está bueno para la práctica del deporte, no tan bueno para la narración. Bueno, quitándose a par de rivales, Guillermo Espinosa, ahí venía forcejeando por toda la banda de la izquierda, con Carlos Cruz, después el toque fue muy largo, ya no hubo peligro para porteños. Aquí, el desfile de los chapulineros, ¿no? Amigo Alfredo Méndez, ayer. Alfredo Méndez, Jason Sainez, por ahí está nuestro amigo. Hugo Manzanares, que también nos regaló gol ayer. Y David Arteaga. David Arteaga. Saludos a estos excelentes jugadores de Chapulineros de Oaxaca que ayer nos dieron un partidazo, ¿no? Ya quisiera el América jugar como chapulineros. Una vez vas a meter, porque el que quisiera jugar así es Pumas, Alfredo. Checa la tabla y ve dónde está cada uno de los equipos. Bueno, eso es lo que sucede cuando le vas a los Pumas. Balón parado va a ser para Tigrillos Dorados. Es Alejandro Audelo el que acomoda el esférico y espera que sus compañeros comiencen la danza en el área de porteños. Josué Márquez, Carlos Cruz, Isidoro Bautista, Edson Santos, esperando el centro de pierna izquierda. Dice el árbitro, juegue, viene el trazo, viene con la mano izquierda el arquero de porteños. Y ahora esto es lo que vamos a ver muy seguido también, mientras el marcador se mantenga uno por cero a favor de la visita. El equipo de Salina Cruz va a estar buscando la contra y va, me parece, a encontrar espacios mientras Tigrillos vaya al frente y tampoco se ponga o se haga presente en el marcador. Porteños, una vez más, con este corpulente jugador número 22, Carlos Santiago, ahora fue pillado en fuera de lugar, se estaba habilitando. Venía regresando a la posición fuera de juego, bien, por el asistente número uno que marca la posición fuera de juego. Me parece que retrasa un poco a Josué Márquez, Jesús García Avelino, lo saca de su función de contención y lo mete como un central más. Cambia, me parece, a línea de tres. El profe Chucho con dos carrileros y pone a Josué Márquez como un central más. Por la banda de la derecha, por lo regular también el que acompaña es el número cinco, Alan Hernández, pero ahora se está agregando mucho al ataque y es que ya lo decíamos, no, no hay mañana. En cuanto al invicto se refiere, Tigrillos Dorados me parece que lo está pensando y está yendo al frente con buen número de jugadores. El centro también, sí, lo va moviendo el viento, el balón termina por no llegar a destino. A tierra prometida ese centro, saque de manos es para Tigrillos. Sí, y ahora el que también se retrasa es Isamir Piñón, que entró como delantero en sustitución de Jefferson Almedo. Y ahora con el ingreso de este que estaba buscando el centro, ya retrasan al casaca número siete. Vamos a checar en unos momentos más quién fue el que salió del terreno de juego. Lo decíamos Isidoro y Samir Piñón fue el que entró y aquí puede ser la que estaba buscando Vladimir Zúñiga con el disparo. Bien colocado estaba el defensa de porteños, manda para saque de manos. Estas son las que deben aprovechar Tigrillos Dorados. No se le han presentado muchas y cuando la tienes frente al marco rival, hay que mandarla al fondo de las redes. Y rápidamente tenemos invitados especiales aquí en la cabina de transmisión, Hugo Manzanares y David Arteaga. Rápidamente David, tus impresiones del estupendo partido del día de ayer de Chapulineros. Ah, pues claro, un impresionante resultado, donde pues ahora sí que más que nada las metimos, ¿no? Y pues es lo que buscábamos desde el principio, el buen resultado y pues mejor que un 5-0, ¿no? Bueno, rápidamente Hugo Manzanares, autor del cuarto tanto, coméntanos cómo es que anota ese gol y a quién se lo dedica rápidamente. Se lo dedico a mi familia, primero que nada que vinieron, hicieron el esfuerzo de venir desde Bajos de Chila. Se aventaron 7 horas de viajes y pues ahí estuvieron y qué bueno que vinieron y vean nada más a vivir este gran encuentro, ¿no? Y pues sí, tremendo cabezazo, ¿no? Ni yo me la creí. Piqué a primer palo y con toda la fuerza y sacudí las redes. Oye, y la fortuna de que anotaste precisamente el día que viene tu familia, ¿no? Supongo que va a haber sido algo muy bonito para ti y para tu familia también. Sí, sí, cabe la casualidad, ¿no? Mire, vino mi familia y se me hace anotar este tremendo gol y pues se los dediqué a ellos. Bueno, pues muchas gracias a estos dos estupendos jugadores de Chapulineros. Mucha suerte en el partido de vuelta, ya estaremos platicando por ustedes, con ustedes en la semana, pero por lo pronto venga la felicitación para Hugo Manzanares y David Arteaga, jugadores de Chapulineros de Oaxaca. Nos vemos pronto, muchachos, y échale ganas. Sí, muchas gracias, aquí estamos, a la orden. Muchas gracias, muchas gracias y felicidades otra vez a estos dos jugadores porque la verdad ya se ansiaba la liguilla para Chapulineros de Oaxaca y bueno, ¿qué partido nos regalaron en su debut en la fiesta grande de la Liga Premier? David Arteaga y Hugo Manzanares, dos jugadores que ayer estuvieron como titulares en la escuadra de Horacio Macedo. Suerte, y ahí estamos todavía también la invitación para que todos nos sigan el próximo jueves. Vamos a tener las imágenes de lo que sucedió y también lo que está sucediendo en este partido. Vamos a tener un reportaje de color muy, muy interesante. Por ahí en la publicación, en el video, en la transmisión nos decían que fuéramos a transmitir allá. Sería bonito, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué se puede hacer. No estaría nada mal ir a Quintana Roo, a Cancuncito. Mientras tanto, aquí porteños buscando traveses por la banda de la izquierda. Metía en centro Guillermo Espinosa, pero bien, se cruzó un jugador en la defensa. Hasta el clima como que empieza a oler a lluvia, ¿eh? De verdad que esto, el viento cada vez está corriendo con más potencia. Aquí en el microestadio del Tecnológico, cuando hay una falta fuerte sobre un jugador de porteños. Y ya lo decíamos, cada que se marca una falta, vienen los gritos sobre el árbitro. Piden tarjeta, piden amonestación para cada uno. Ve los jugadores de tigrillos dorados. Ya que ya, ya estuvo, ¿eh? Bueno, gracias señor productor. Bueno, balón parado para porteños. Ahora sí, tigrillos metido en su terreno de juego. ¿Ya? Ahora sí, ya. Llegó el agüita aquí en el Tecnológico. Tecnológico, esperemos, no termine por afectar en la transmisión. Porque se está animando, ¿eh? Se está animando, sí, nuestros amigos camarógrafos. Se acerque. El primero que salió corriendo del agua fue el profe Collin. Yo lo vi. Salió corriendo del agua. Yo creo que no le toca baño el día de hoy al profesor. Pero bueno, saludos, saludos al profe Gustavo Collin. Pablo, nada más, no la puede agarrar tigrillos. ¿No? No tiene profundidad. No hay disparo a gol. Y aquí el problema es que ya hiciste dos movimientos y no se ha visto un cambio, ¿eh? No, y aparte la gente importante a la ofensiva de tigrillos no está ni siquiera en la banca. Bueno, vamos a ver si esta puede ser Isidoro Bautista metiendo bien el cuerpo. ¿Y el árbitro qué marcó? Bueno, estas son las clásicas chamonadas que de repente nos regalan, ¿verdad? Marcó peligro de gol este árbitro, hombre. De amarillo tendría que venir vestido. Y bueno, ya todos refugiándonos de la lluvia. Se antoja a que vamos a terminar como les sugería desde un principio. Parados ahí, Andrés. ¿Ya? Yo creo que sí. Ah, se arrancó el agua. Vamos a ver cuánto nos dura el gusto. Mientras tanto, ya se cobra la falta a favor de porteños. Porteños en su chamba, ¿eh? Y mientras ellos no tengan la necesidad, no van a ir con muchas unidades al frente. Simplemente a buscar el contragolpe y que caiga también por ahí el error de tigrillos dorados. Mientras tanto, ellos tranquilos. Aquí el balón es largo. Está peleando con todo lo que da el casaca número 39, Guillermo Espinosa. El final bien en el trabajo defensivo. Alan Hernández mete el cuerpo y consigue el saque de portería. El tiempo va a comenzar a ser factor si esto se mantiene con el 1 por 0 a favor de la visita. Josué Márquez con el despeje es erróneo y aquí lo puede aprovechar porteños. Cubriendo bien el esférico, aunque aquí se lo arrebata. Isamir Piñón, Alexis Zárate. Pero consiguen la número 5 y después parece que se pierde la idea que se oscurece el panorama y todos y cada uno de los jugadores de tigrillos se olvidan de cómo han tratado el balón durante toda la campaña. Es uno de los equipos que más circula, que más juega a ras de césped. Y ahora no se ve ese buen fútbol para tigrillos dorados. El balón parado puede traer algo. Hay 4 jugadores esperando el centro. Queda muy corto y viene en el trabajo defensivo porteños. A ver, cambio y cambio ahora sí el primero para los de Salina Cruz. Algo notó el profe Uribe y ahora sí también va a venir con su primer movimiento. Ya aquí el agua empieza a hacer estragos con nuestras hojas de anotaciones. Vamos a mover de lugar porque... Bueno, entonces se acabó. Vámonos ya. Le pasamos los micrófonos a alguien que decía... Al profe Collins, a Leo, a nuestro amigo Leo para que se ponga las pilas. Porque nos quitó ahí el... Que ya no hay espacio, nos dice. Bueno, les comentamos. Sale del partido Carlos Santiago con el número 22. Ingresa el mismo casaca número 9. El es Carlos Carmona, quien va a ir al ataque de porteños a buscar también finiquitar la obra. Mantener, más bien acrecentar la ventaja de porteños también. Ya se alista el último movimiento de Tigrillos Dorados. Ya está un jugador ahí junto al profe Jesús García Belino. Recibiendo las últimas indicaciones. Tigrillos desesperado. En búsqueda del ataque, del empate. Saque de manos. Son el Tona Santos. Habilitando a Vladimir Zúñiga. Este también se ha desaparecido por completo. Vladimir Zúñiga, siempre lo hemos comentado, parte fundamental en el ataque para la escuadra felina. Ahora, pues, desapercibido. Los 45 primeros minutos, nada. Nada que aplaudirle. Y ahora, simplemente, danzando sobre el césped sintético. Pero aún sin crear algo de peligro. Y mientras el balón se encuentre de este lado de la cancha, porteños felices y contentos. Bien, cubriendo el esférico. El jugador visitante ahora va a buscar línea de fondo. Bien, excelente el trabajo del Tona Santos. Deja que el balón abandone el terreno de juego. Saque de portería. Y rápido, en lo corto, jugando Marco Ortiz, aunque va a haber el primero movimiento. Así es que el árbitro dice, regresen el esférico al portero. Y vamos a ver quién es el que ingresa al partido. Número 32 es el que ya está entregando su lugar. Juan Reina sale del encuentro. Y en unos momentos más estaremos checándole los dorsales al jugador felino que está ingresando al campo. Bueno, ya se acaban los movimientos para los locales. Y por ende ya todos los que estaban calentando tienen que regresar al banquillo. Tigrillos dorados surgidos de una anotación que los mantenga con el invicto en esta temporada. Pero porteños haciendo bien. La chamba y ahora más con el resultado a su favor. Uno por cero. Se mantiene el partido. La gente metiéndose con el árbitro. Y allá va el recién ingresado buscando el balón largo. El despeje queda para Isidoro Bautista. La controla. Está cubriéndola de manera efectiva. El casaca número 14. Espera que alguien lo acompañe. Es Alejandro Odelo. Esquiebre. Se antojaba para que viniera el centro. Se tardó un instante. Después le cerraron el ángulo. Y termina. Ni siquiera consiguiendo el tiro de esquina. Si es que vamos a tener el saque de portería. Y ya. Ya nos dimos cuenta quién entra al partido. Pedro González. Casaca número 20. Va a ir a acompañar en el ataque a Vladimir Zúñiga. Aquí estamos en estos momentos viendo a los dos jugadores que quedan en punta. Vladimir Zúñiga con el número 12. Y este que acaba de ingresar. Pedro González con el 20 en los dorsales. La falta es. Fuego peligroso. Fuego peligroso. Levantó de más los tachones. Balón parado para Tigrillos Dorados. Y ya estamos en el minuto 64 y medio, Pablo. Y ya, ahora sí, peligra el invicto de Tigrillos. Y mira nada más, de local, de locales donde está sufriendo Pablo, todavía faltan algunos minutos. Sí. Pero no se le ve cómo Tigrillos pueda reaccionar y alcanzar el gol del empate. Mientras tanto, aquí en el estadio, en el microestadio del Instituto Tecnológico, el agua ya llegó al palco de transmisión. Vamos a tener que irnos un poquito para atrás, Alfredo Canseco. Para atrás ni para tomar impulso. El centro, el cabezazo. Ahora la chilena, espectacular en la jugada, pero poco efectiva. El tiro es de larga distancia. Vamos a tener saque de portería para Porteños Fútbol Club. Que pian pianito está poniendo de nervios a la tribuna de Tigrillos Dorados. El invicto se está tambaleando en el microestadio de Pasto Sintético en el Tecnológico. Pero, y ahora sí, en verdad, ya no hay lugar, Alfredo Canseco. Vámonos, vámonos, porque nos estamos mojando y hoy no me toca baño, a mí si no. Ya sí encontré el lugar, mira. El tiro que pasa por encima del marco que defiende el joven Ortiz. Esto vamos a tenerlo en los últimos minutos del encuentro. Porteños buscando el contragolpe y buscando también la jugada sorpresa. Ahora se animó con el número 39, Guillermo Espinosa, de larga distancia. Termina por sacar el disparo que pasa por encima de la puerta de Marco Ortiz. Y aquí gracias al profe Collins que ya nos hizo un lugarcito. Pues no, no se vea cómo, Pablo. Parece que hoy a Tigrillos las ideas, el fútbol se le fue. Están como el clima, nubladas las ideas. No hay ni cómo en estos momentos ver que Tigrillos pueda conseguir el gol de la igualada. Y Porteños, que se cuide Tigrillos porque cualquiera te puede poner el 2 a 0. Y entonces sí, nos despedimos del invicto en la campaña. Balón parado, favor de la visita. Ahora va con el disparo directo. Se antojaba más como para la jugada. Se animó. Pero a lo mejor que se aprovecha el viento, ¿no? Termina por dejar ir una oportunidad más. El equipo visitante se mantiene toda la banca calentando. Ya lo decíamos hace un rato. Se le acabaron los cambios al profe Jesús García Belino. Tigrillos dorados. Ya echó toda la carne al asador. Y cuidado porque en el despeje el viento también está jugando en contra de los locales. Y esto lo puedo aprovechar Porteños. Saque de manos. Si pareciera que el local en estos momentos es el equipo de Salina Cruz. La gente bien metida también con su equipo. Y claro que todos saben que está peligrando el invicto de Tigrillos dorados. Después la peinada. Después el trabajo defensivo de Tigrillos dorados. Vladimir Zúñiga también desesperado. Ahora solamente consigue el saque desde un costado del terreno de juego. Alan Hernández a ejecutarlo. Se acerca González. González viene con el toque hacia la banda. No hubo. No hubo quien pudiera recibir ese centro a media altura. Del joven Carlos Cruz. Verás que no se le había visto a este Tigrillo. No habíamos visto esta cara de Tigrillos dorados durante lo que va de la temporada, Alfredo. No, no, no. Ahora independientemente del resultado que vaya a tener este encuentro. Creo que el profe tendrá mucho, mucho trabajo que hacer con el equipo oaxaqueño. Porque no pueden tener este tipo de partidos en la liguilla. Porque entonces te quedas fuera. Ahí está. Puede ser la oportunidad. El tiro. El gol. Gol. Llegó el empate para Tigrillos dorados. Un balón parado, lo decíamos. Podía ser la oportunidad. Y el defensa, Alan Hernández. La baja dentro del área chica y con pierna izquierda. La manda al fondo de las redes. Tigrillos. ¿Cómo? No me pregunten, pero ya empató el partido. Sí. Me callaron la boca los Tigrillos dorados. A buena hora anotan. Y bueno, por lo pronto, el empate ya. Les sigue conservando el invicto a estos Tigrillos dorados. Pero me parece que no ha sido un buen partido del equipo oaxaqueño. Bueno, del equipo de aquí, de la capital. Porque recordemos que Porteños también es un equipo oaxaqueño. Pero ellos juegan en el puerto de Salina Cruz. Ala Hernández empata el marcador. Y me parece, Pablo, que ahora sí Porteños va a ir en busca del gol del triunfo. Ellos ya no tienen nada que luchar en este torneo. Ya están jugando por el orgullo y por terminar decorosamente esta temporada. Entonces, seguramente a Porteños no le va a importar el irse alegremente al ataque. Y me parece que vamos a tener un buen cierre de partido, Pablo. Sí. Llegó el agua y también llegó el empate para los felinos. Ahora peleando en media cancha. Fíjate, ayer se fue el agua y llegaron los goles. Aquí llegó el agua y llegó el gol de Tigrillos. La gente metida y también lo cantaron sabroso los locales. La afición de Tigrillos estaba esperando que ya cayera el primero. Y en muchas ocasiones Tigrillos Dorados consigue un gol. Y después se vienen los demás para llevarse los tres puntos. Así en varias ocasiones del local. Así ha pasado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, estamos aquí echándonos un clavado. En la tabla del grupo tres, Tigrillos Dorados, 67 puntos. Y su escolta, Colegio 11 México, 65 unidades. Solamente dos por debajo. Y eso también es algo de lo que debe de estar prestando el profe Jesús García Abelino. Porque se combinan los resultados. Y Tigrillos pierde la punta del sector. A ver, tú siempre te gusta decir el resultado de tu máquina, por lo general. No es mi máquina, o sea, hay niveles. Juega Cruz Azul cuando juega Tigrillos Dorados. Y a ti te emociona dar siempre el resultado de Cruz Azul. ¿Cómo va? Ya no soy de Cruz Azul, yo soy de sangre azul. Aquí tenemos al amigo Leo, que sí es fanatiquísimo de la máquina. Va ganando tu máquina 1-0 a Lobos Guap. Con gol de, ¿quién más? Edgar Méndez. Balón parado para porteños. Estaban esperando seis jugadores en el área de Tigrillos Dorados. Y el centro. Bueno, no llegó ni al área, creo, ese centro. Y bien lo pudo haber aprovechado Vladimir Zúñiga, pero se le acabó el espacio. Y el bandera, dice, salió ese balón del terreno. Bueno, vamos a tener saque de manos para porteños. Oye, hasta frío se siente, ¿eh? Fabroso, ¿no? Hasta pingüinos estoy viendo ya aquí en el estadio. Bueno, continuando, ahora que tenemos la oportunidad. El tercer lugar es Santos Córdoba, 59 puntos. Equipo con el que cierra Tigrillos. Exactamente, es con el equipo que va a cerrar como local Tigrillos Dorados. La próxima jornada, todavía el invicto. Peligra y más como lo comentabas, con este tipo de partidos, no se puede dar el lujo Tigrillos Dorados de saltar al terreno de juego de esta manera. Tienen que estar enchufados y buscar. Claro, también el rival cuenta y cómo está haciendo su partido, porteños. Pero hoy han escaseado esa idea, esas oportunidades de gol. Tigrillos Dorados, pues ahora sí que frente a la portería tuvo una y ya la metió. Sí, pero tampoco porteños ha hecho un partido espectacular, ¿no? Ha hecho lo necesario nada más para estar al frente en el marcador. Vino a plantarse bien a esta cancha del único estadio del Tecnológico. Pero tampoco es que haya encerrado a Tigrillos en su campo, ni es que haya sido dominador, ni es que haya tenido muchas opciones de gol, ¿no? La que tuvo la metió y después ahí manteniendo el marcador hasta que apareció Alan Hernández y puso las cosas parejas. Sí, pero estamos hablando de que, por ejemplo, Tigrillos Dorados, ahorita se encuentra otra porteños y se acabó. Sí. Eso es a lo que también nos referíamos con el comentario. Tigrillos Dorados no se puede dar el lujo de darle vida a un equipo si es que no te viene a plantar nada en el partido. Ahora, creo que porteños ha hecho bien su trabajo, ¿eh? Porque no es fácil a Tigrillos Dorados mantenerlo en cero durante un buen rato y sobre todo que no te genere nada. Bien lo has dicho, hay muchos movimientos en el once titular de Jesús García Belino, pero aún así parece todavía hay cosas que mejorar en la escuadra felina. ¿Qué pasó ahí con el balón? Caminó unos cuantos metros, creo, por el viento. El árbitro dice vamos a acomodarlo prácticamente ahí donde se encuentra la línea de medio campo. Ya le quiere comer ahí unos centímetros el joven de porteños. El equipo visitante va a ir con seis jugadores al área de Tigrillos Dorados. Uno más espera en los linderos del área. Y la carrocería. De estatura va al corazón felino. Ya un buen rato que tenemos esperando que se cobre esta falta. El árbitro dice, bueno, por fin muevan. Allá va el trazo, la altura del manchón penal. Bien, con el cabezazo Josué Márquez. Después Vladimir Zúñiga buscando a la gente de adelante. El cabezazo defensivo no llega. Esto lo puede aprovechar Tigrillos Dorados. Es el recién ingresado. Carlos González se quita uno. Estaba buscando el toque. El árbitro muy cerca. Marca la falta. El balón parado ahora va a ser para los locales. Así nos vamos a estar llevando los últimos minutos, me parece. Alfredo Canseco. Sí, lo que tienen que hacer Tigrillos es ir en busca de ese gol que le dé la victoria. Es el obligado, es el local, es el líder, es el invicto. Me parece que es un cuadro con mayor jerarquía que porteños. Y tienen que demostrar la cancha. Y como bien dices, no hay que dejar de aplaudir. El buen trabajo del equipo de Salina Cruz el día de hoy aquí en la capital del estado. Y fíjate, un empate de Tigrillos y por ahí se da la igualada con... ¿Qué quiero decir? Y consigue la victoria Colegio Once México. Se podría estar empatando el liderato de la tabla, la punta del grupo tres. Con estos dos equipos a falta ya de dos jornadas. Sí, ya estamos a nada de que termine esta larguísima, pero larguísima temporada de tercera división. Alejandro Udelo a cobrar de pierna izquierda. El centro es bueno. Termina por pasar frente al atacante de Tigrillos Dorados. Pensábamos que iba a venir el cabezazo que alguien iba a buscar ahí, tenderse sobre el balón. No hubo jugada ya en el área de porteños. Saqué de portería a todos. Ahora sí, bien pegaditos. O sea, fanáticos de porteños, de tigrillos, de todos ya resguardándose de la lluvia. Es que aparte hace mucho viento y eso hace que se sienta frío. A ver si no nos hace daño después de estar toda la mañana en el sol, Pablo. Sí. Fuimos al atletismo de olimpiada, al softball también de olimpiada. Y ahora con este frío a ver si no nos tendremos que meter unas inyecciones por ahí. La garganta, sobre todo la garganta. El tiro ahora es hacia la mano izquierda. Se tiende bien. El portero. Dos manos trabajando, quedándose con el esférico y ahora metiendo el despeje largo. Estaba Carlos González. Cungiendo de poste, pero no pudo peinar para la llegada de Vladimir Zúñiga. Rápido con el saque de manos Alan Hernández. Después en la jugada pedían falta. No hay nada, dice el árbitro central. Y las imprecisiones se vuelven a hacer presentes aquí en el microestadio del Tecnológico. Isidoro Bautista quiere poner orden, pero tampoco pudo controlar. El que sí lo hace es Josué Márquez y sale. Sale. Alegra el ataque, el número tres. Ahora el toque retrasado para Alejandro Audelo. El árbitro, ¿qué dijo? Falta. Bueno, balón parado una vez más y eso es lo que decíamos. Ya el partido comienza a ser ríspido, a entrecortarse. Y ya son pocos los minutos que nos quedan de esta segunda mitad. Sí, ya en un segundito ya te digo en qué minuto nos encontramos, pero ya. Ya yo creo que estamos pasando el minuto 40 de esta segunda mitad. Estamos en el minuto 79 prácticamente. Balón parado, así llegó el empate para Tigrillos Dorados. Ahora el centro es muy fuerte y termina directo en las manos del arquero Deporteños. Que ahora regalan la recta final. Diez minutos los que nos quedan. Diez minutos para que estas dos escuadras busquen llevarse los tres puntos. Si no, vamos a tener que definirlo todo. Bueno, el punto extra desde el manchón penal. Mientras tanto, Tigrillos Dorados ahora trabajando bien en el último tercio de su terreno. Es el Tona Santos el que recibe. Toca para Vladimir Zúñiga. Zúñiga con cruz y cruz anda a la guerra a su compañero de equipo. Un balón muy, muy largo que va a mandar el terreno de juego. Saque de portería una vez más para Porteños. Ya llegando a escasos minutos de este partido de la jornada. 28, 28 partidos ya para Tigrillos Dorados. Y todavía, todavía está manteniendo el invicto. La última palabra la tiene los que hoy visten de azul. Estos Porteños que han hecho su chamba. Saque largo, largo. Buscando alguien ahí por las alturas. Llega, pero el cabezazo es defensivo. Y Tigrillos Dorados anima. Carlos Cruz tocando con González. El toque es muy largo otra vez. Se equivocan en la salida y... Si le abre a la banda de la derecha, había estado solo, solo el jugador que ahí lo acompañaba de Tigrillos Dorados. Decide jugar por el centro y pierde, pierde. Una que parecía buena oportunidad de trascender en la zona ofensiva. Otra vez, estos dos jugadores que ingresaron en la parte complementaria y que han puesto su granito de arena para que Tigrillos Dorados vaya al frente. Ahora la falta es a favor de Porteños. Y como que, como no queriendo ahí. Como que quieren pelear. Se comen unos segunditos y también por ahí estorban a Porteños que quería salir jugando rápidamente. El árbitro muy cerca de la jugada en estos momentos. Dialoga con el par de jugadores. Porteños va a ir con buen número. Al área de Tigrillos Dorados. Ellos todavía, me parece, tienen en la mente el quitarle el invicto a la escuadra oaxaqueña. Sí, sería un estupendo resultado para Porteños. Pero todavía falta. Todavía falta. Son solamente cuatro ahora los jugadores que están ya dentro del área de los felinos. El balón es pasado. De hecho, a par de jugadores. Sí, aquí no había nada. Aquí la quería vender el atacante de Porteños. Y la gente también se lo reprocha. Al árbitro estaban pidiendo que se marcara el penal. No había absolutamente nada, Alfredo Canseco. No, no. Nada, nada que marcar ahí. El jugador se tira un clavado. Pero el árbitro, bien. No se dejó engañar por el jugador de Porteños. Y sí, como platicaba. Ha bajado la temperatura aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bastante. Parece que estamos en otro país. No es que en la mañana estábamos en uno. Y ahora en otro. Mucho aire, aire frío por la lluvia. Bueno, tenemos que no tenerlos enfermos porque luego ustedes la garganta. A ver aquí, si el balón nunca ingresó al terreno de juego, tiene que ser otra vez para Tigrillos. Claro, claro. Sí, porque ya la gente estaba pidiendo que fuera el saque de manos para Porteños. Pero parece que ese balón nunca estuvo dentro del terreno de juego. Ahora sí viene el saque de parte de Alan Hernández. Pierde Tigrillos Dorado rápidamente el balón. Aunque el forcejeo hace que no haya claridad en la jugada. Aquí el trazo es muy, muy largo. Bien lo trabaja Marco Ortiz, el portero de Tigrillos, que sale rápidamente con el despeje buscando a Vladimir Zúñiga. Cabezazo es defensivo, aunque todavía había oportunidad. No, ya no, dice el arquero y capitán del escuadra de Porteños, Miguel Figueroa. Ahora esperando también que su gente se mueva. Si ya aquí todo se resume en balonazos, Alfredo, de un lado y del otro. Sí, me parece que... Ponga el esférico a ras de césped y comience a tratarlo bonito. No, pero prácticamente fue todo el desarrollo del partido, ¿no? Bueno, poca claridad de ambos equipos, poco acompañamiento, poca profundidad. Y bueno, Tigrillos juega su gol a balón parado. De la misma forma lo hace Porteños. Lo que nos resume que ha sido un partido con poca lucidez, poco brillo, poco fútbol. Y mucho de esto, de imprecisiones, trazos largos, sin sentido y poco. Poco que recalcar, que resaltar en esta parte complementaria. Sí llegó la anotación de Tigrillos Dorados, pero pare de contar. Llegó a balón parado en una jugada en la que se duermen los defensores de Porteños. Lo aprovecha Alan Hernández y la manda al fondo de las redes con pierna izquierda. De ahí en fuera Tigrillos Dorados, no ha creado gran cosa. También hay que resaltar Porteños, jugó al contragolpe en la parte complementaria. Y no han puesto el granito de arena para el espectáculo en este segundo tiempo. Desafortunadamente hemos tenido un partido muy gris, como el cielo, ¿no? Un partido muy poco lucido, con pocas emociones de gol, poco acompañamiento. En fin, pareciera que fuera un partido de liguilla, donde los dos están jugando a no perder, ¿no? Bueno, pero si hablas de partidos de liguilla, ayer lo resaltábamos, el partido de Chapulletinos de Oaxaca. ¡Qué diferencia, qué diferencia el día de ayer! Hoy batallando mucho a estos jovencitos, y el clima aquí como que ya nos quiere correr, ¿eh? No, 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 digo, parece que estuviéramos en la sierra, ¿no? De pronto dio un bajón la temperatura. Bueno, ya hasta se voló mi maletín así, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien nos ayuda por allá. Nos hace el favor. Porque este aire está terrible. Sí, cuando el viento corre de esta manera, ya es muy difícil también venir con los balonazos buscando a la gente de adelante. Saltar líneas se antoja complicado, eso es lo que debe de hacer, me parece, Tigrillos Dorados. Vamos a mantenerla lo más pegado al césped, buscando el acompañamiento, aunque aquí también queda muy largo. Toque para Alan Hernández, otra vez saque de portería. Muchas veces hemos comentado esto. Los balones largos, los balones perdidos, y los saques de meta. Tanto para Tigrillos como para porteños. Uno por uno el marcador, y ahora también vamos a estar perdiendo el tiempo. Gracias a que el viento, cada que puede, mueve el esférico cuando se busca hacer un cobro. Ahora sí. Ámonos, dice el defensa. El saque de meta es descompuesto, y ahora Tigrillos Dorados buscando. Toque equivocado. Bien. El jugador más alto creo que tenemos hoy en el terreno de juego, ¿verdad? Este número 30, Deporteños. Sí. Gandhi Manzanares. Fácil, ¿eh? Medir más de un 85, ¿eh? Nada más, yo le calculo que más. Y ahora... Se nota más en todos esos balonazos, los que ha trabajado muy bien, muy bien en el juego aéreo. Bueno, estábamos comentando la gente del frente, los que comandan el grupo 3 de esta tercera división, pero los de abajo, por ahí está, porteños. Es décimo primero de la general. Solamente 37 unidades después de 27 jornadas disputadas y ya muy lejos de los puestos de liguilla para el equipo de Salina Cruz. Ya sin oportunidad, pero sacando hoy un buen resultado, ¿no? Tenían la ventaja. Un saque al invicto, ¿eh? Lo puso contra la pared y sobre todo no lo dejó jugar, no lo dejó desarrollar su fútbol, o Tigrillos no pudo, simplemente el día de hoy, por las ausencias, por los cambios que hubo en la alineación del profe Jesús García Avelino. Saludos al profesor Horacio Macedo, que vino a ver a los Tigrillos. Felicidades y suerte. Felicidades por ese gran triunfo de ayer. Él es entrenador de Chapulineros de Oaxaca. Bueno, ¿por qué se van todos, hombre? Si está muy agradable aquí el asunto. El clima está sabroso. Y si no, que le pregunten a los jugadores deporteños que todavía están calentando. No, pues ya. Ya estamos a escasos minutos de que culmine el partido de la jornada 28. Bueno, aquí ya se cayó todo. Sí, ya. Yo creo que el árbitro no debería de agregar nada a este partido, porque tampoco creo que pase mucho. Árbitro, échanos la mano. Vámonos ya a resguardar, porque este clima está terrible, terrible el día de hoy. Bueno, hace que 20 minutos que se puso así el clima, Pablo. El único que no sufre es nuestro amigo Leo. Leo, está bien tranquilito. Nuestro amigo Leo, reportero gráfico y presidente de la UPI que vino a ver a los tigrillos dorados. Fíjate que ya llegaron las gelatinas, así es que nos vamos a acercar también. Que nos traigan un café calientito, unos churros, algo, porque de veras esto está terrible. Sí, ya la gente, la verdad es que se está retirando del microestadio aquí, del tecnológico. Los únicos que se quedaron, los aficionados de Portellos, que han estado a piedra y lodo en este partido. Mira cómo detiene el viento del balón, ¿eh? Sí, ya, este tipo de jugadas no se las debe permitir tigrillos dorados, porque en cualquier momento te la hace Porteños. Aquí regalan el saque de manos. Mientras tanto también se encuentra un jugador del equipo visitante tendido en el césped. Va a ser atendido o vamos a ver si simplemente le preguntan cómo se encuentra. Pero no, va a pedir la asistencia médica el árbitro. No se levanta y van a tener que checarlo. Ya estamos más allá del minuto 90 y Dulce Carta nos dice que mide 1.87. El jugador que nos decía, gracias Dulce por la información, mira. Vete, dije más de 1.85. Ahí está. ¿Dijiste que 1.85? Yo dije más de 1.85. No, no, yo dije un poquito más. Ahí está Iván Morales, saludos. A Johnny también, saludos. Dulce Carta, saludos ya, Israel Jiménez, saludos. Sí, ya más allá del minuto 90, prácticamente minuto 91. Árbitro, échanos la mano. Termina esto y vámonos porque nos vamos a enfermar todo mundo aquí. Pero bueno, hay que decirle que ya... Tenemos todavía que guardar voz para la liguilla, señor árbitro. Sí, ya viene la liguilla, hombre. Bueno, vamos a esperar porque también no se ha mostrado cuánto va a agregar. No, pues yo creo que no debe de agregar nada, Pablo. Es más, ya estamos en reposición. Porteños va a tener la última, por lo menos va a tener la última. El saque... A ver, sacó... Sacó el balón Josué Márquez, ¿no? O sea, va a ser el saque de banda para Porteños. Ahí está. Puede ser esta la última oportunidad para la visita. Bueno, ¿a qué minuto se le ocurre al amigo Uribe hacer el último movimiento para su escuadra? Ya pasados los 90 de tiempo corrido, el árbitro dice... Va a haber cambio. Ahí está. El último movimiento para Porteños. Yo estaba ya ilusionado. Yo pensé que ya lo había terminado. Dije, vámonos ya por un café. Pero no. Es el cambio que manda el profesor Juan de Dios Uribe. Abandona el número 27. Vamos a ver quién es el jugador que entra cuando ya están llegando aquí los amigos de Pablo. Fíjate, rapidísimo. Fíjate, un comentario incierto. Lo habíamos leído. Y ahora nos los vuelve a recalcar aquí nuestro amigo Leobardo García. El número 15, quien fue el que metió el gol de Porteños, de tiro libre. Israel García fue convocado a la selección de la tercera división del fútbol profesional. Este jugador de Porteños que ahora va a ser el que mueva desde un costado del terreno de juego. Hoy tuvo la oportunidad de regalarnos una pincelada con ese tiro libre. Sí, ya comentábamos del pasado felino de Juan de Dios Uribe. Y precisamente antes de que arrancara el partido, tuvieron la oportunidad de saludar al profesor Juan de Dios Uribe. Cuando el árbitro nos hace el favor de terminar este partido, no hay comentarios porque no hubo mucho que platicar en este segundo tiempo. ¿Vienen los penales? ¿Te quieres quedar a los penales? Ahí están los penales. Pues bueno, nos tenemos que quedar a los penales entonces, porque define el punto extra. El punto extra, exactamente. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se preparan los equipos para tirar las tandas de penales. Y regresamos en un momentito más desde esta congeladora que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Vámonos rápidamente a un corte en lo que se convirtió en el estadio, el microestadio del tecnológico. Que bueno, espera que el árbitro le dé la indicación. Se prepara, toma carrera, dispara y gol. 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 Gandhi Manzanares cambia el tiro de penal por anotación y luego deportivamente va y saluda al portero rival Barco Ortiz. Y después le da un abrazo de confianza a su arquero y vamos con Pablo porque ahora se nos viene Alan Hernández. Así es, Alfredo ya el excapitán de esta escuadra felina va a ser el primero que cobre para los de la capital oaxaqueña estos tigres dorados. Se perfila de pierna derecha, viene con el tiro y el arquero atajando a una mano, adivinando Alan Hernández. Va a tener que regresar con la mirada abajo. El cazaca número 5 de estos tigrillos dorados falla en el cobro y Porteños ya lo está ganando 1 a 0. Excelente la reacción del arquero de Porteños, Miguel Figueroa, arquero y capitán del equipo que se tiende hacia su izquierda y le detiene el penalti a Alan Hernández. Hernández que me parece que lo tira con muy poca potencia Pablo y eso permite que el portero Figueroa llegue a atajarle el disparo. Sí, recordando se está jugando el punto extra en este partido de la jornada 28. Importante el punto extra para tigrillos dorados porque si lo consiguen, con eso se mantienen en la cabeza. Viene Francisco de la Cruz, se prepara, dispara y gol. Gol. Gol de Porteños. Francisco de la Cruz dispara raso y pegado al poste derecho de Marco Ortiz. que aunque adivina y se tiende hacia ese lado, imposible, imposible de llegar. Porteños ya toma ventaja de 2 a 1 en esta... 2-0. 2-0, perdón, en esta tanda de penaltis. Y te dejo, Pablo, porque ahora es el turno de tigrillos dorados. Así es, Isidoro Bautista, casaca número 14, también perfilado hacia su pierna izquierda. Ahora, ya viene con el disparo, el tiro y el gol. Gol. Gol de tigrillos. Se pone buena en la tanda. Es efectivo el cobro desde el manchón penal. 2 a 1. Nos sigue ganando Porteños. Y bien, ahora se prepara el número 6. David Rojas, si no me equivoco, es el que se dispone a cobrar este tiro penal. Marco Ortiz se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, viene el disparo y el gol. Gol. Gol de Porteños. Al mismo lado de su compañero, lo tira. Marco Ortiz adivina, pero imposible, imposible que llegara a ese balón. Y Porteños sigue con la ventaja. Pablo, otra vez los fantasmas de los tiros penales para tigrillos dorados. Sí, no ha estado fino cuando va a buscar el punto extra tigrillos dorados. Varias unidades alejado en el camino, sobre todo de visitante. Aquí Vladimir Zúñiga de pierna derecha. Y el gol de tigrillos. Vladimir Zúñiga mantiene a un solo gol de distancia. Esta tanda de penales, 3 a 2. Lo está ganando Porteños. Ahí está el que comentábamos, el autor del primer tanto de este partido, Alfredo Canseco. Casaca número 15 y también seleccionado para el equipo de tercera división profesional. Israel García seleccionado, como bien lo comentas, Pablo que nos regaló una joya de gol, de cobro de tiro libre. Ahora viene a ejecutar su tiro desde los 11 pasos. Se perfila de pierna zurda. Vamos a ver cómo lo ejecuta Israel García. Se prepara, apunta a fuego. ¡La voló! ¡La envió por encima del travesaño! Lo cobró a los Sergio Ramos. Israel García, demasiado abajo, le pegó al balón. Se fue a la estratosfera. Y a ver si ese balón se lleva a las nubes y al viento, Pablo. Sí, fíjate que cambió el gol por los tres puntos aquí. Disparo que pasó, pero metros arriba de la portería de Marco Ortiz. Viene toda la gente de Porteños a tranquilizar a su compañero. Y ahora Tigrillos Dorados podría emparejar esta tanda de penales con el número 20. Va a ser el jovencito Pedro González. El tiro y también le devuelve la cortesía a Porteños. Y ahora los de Salina Cruz lo pueden ganar en este último cobro. Así es. Porteños con la oportunidad de llevarse el punto extra. Se prepara este corpulento jugador número 6. David Rojas. Y vamos a ver si Marco Ortiz puede convertirse en el héroe, Pablo. Vamos a ver. Ya, en alguna ocasión. Ya lo fue. Mantuvo el invicto de Tigrillos Dorados. Atajando dos penales, pero en partido de tiempo regular. Ahora vamos a ver. Se prepara David Rojas con el número 6. De pierna derecha dispara, apunta, bueno y gol. Gol, 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 que le da el punto extra a Porteños. David Rojas le dispara al mismo lugar que prácticamente todos los cobradores de Porteños. Lado derecho, nada puede hacer Marco Ortiz y Tigrillos. Tigrillos solo se queda con un punto, Pablo. Me parece que no fue un buen partido del equipo oaxaqueño. Habrá que replantarse muchas cosas rumbo a la liguilla. Sí, y fíjate, aquí está lo que hoy vimos o lo que hoy vivimos en el microestadio del Tecnológico. Tigrillos Dorados muy titubeante. No hubo, no hubo oportunidades claras. Y deja ir dos de tres puntos. Deja ir la oportunidad de llevarse el punto extra. Primera ocasión en toda la temporada que Tigrillos solamente se lleva un punto como local. Todavía en aquella ocasión en la que empata contra Cruz Azul Lagunas, se quedó con el punto extra. Solamente había dejado una unidad en el camino. Bueno, ahí está la situación 4-2. El marcador desde el manchón penal. Y ahora a sacudirse ya este partido. Sacárselo de la mente para Tigrillos Dorados porque se viene la recta final y se viene Santos Córdoba. La próxima jornada, Alfredo Canseco. Bueno, a nombre de Fernando Jacome, de Polo, de Toño, de Ibe, de Fernando Jacome y de Pablo Vázquez, se despide su amigo y servidor, Alfredo Canseco. Espero que hayan disfrutado de esta transmisión. Y nos vemos el próximo sábado cuando Tigrillos Dorados reciba a Santos Córdoba en busca de ser líder absoluto del grupo 3 de la tercera división. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.